hola qué tal bienvenidos a Chanto es el canal más jodido de youtube ya que sólo contamos con un pinche celular para hacer revisiones de artículos o objetos coleccionables no importa si son de manga películas cómics videojuegos superhéroes lo que caiga o lo que podamos conseguir y en esta ocasión le daremos una revisada al transformer bomba y vi en su edición de 30 aniversario esta revisión va a ser muy corta debido a que solamente te puedo mostrar el artículo dentro de su empaque cerrado no puede interactuar con esta figura por el momento posteriormente les subiré al canal algunos vídeos con muchos transformers obviamente para que vean qué tan difícil es transformarlos y cómo se ven tanto de robot como en vehículo pero eso ya será en otra ocasión por el momento te muestro la parte de atrás de este vehículo y pues estos dos modos tanto el modo vehículo como el modo robot como puedes ver es transformers generation y no sé si está basado en alguna serie o algo así el diseño de este bomble pero se ve bastante bueno checa los detalles y bueno todos sabemos que la mayoría de los transformers están super articulados aparte de que se transforman en vehículo pueden tomar cualquier posición ya siendo un robot aquí está una mirada rápida a la parte lateral ahí se ve el manual que me imagino tienen las instrucciones de cómo volverlo robot y vehículo aproximadamente la figura mide unos 12 centímetros pues de antemano te doy las gracias y nos vemos en la siguiente revisión en la siguiente revisión y en la siguiente revisión y y y